¿Qué es la verdad? El hermano de ese loco Yo sé que es difícil de asumir, pero pensá un poco ¿Tiene lógica? ¿Pero qué lógica tiene? No, escúchame, tu mamá y el intendente, el papá de Marcial, eran amantes ¡Dejá de decir eso! ¡No, pero es la verdad! ¡Dejá de decir eso! ¡No lo sabías, Agustín! ¿Qué te pasa? ¿Te divierte inventar parentescos? No, yo no inventé ningún parentesco Lo de Lisandro, es verdad ¿Qué? Mirá, a partir de este momento no tengo idea Agustín, ¿qué decís? ¡Agustín! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!